Calculamos que la gente va a empezar a ingresar en septiembre, los primeros días, no el grupo total de 300 compañeros, creo que la empresa de a poco lo va a ir llamando gente, nosotros vamos a ir sacando a la gente de la bolsa de trabajo que tenemos en el sindicato y nos vamos a ir mandando a revisación médica. Para que la empresa, una vez que yo creo que va a ser grupo de 20 a 30 compañeros, creo que en septiembre se va a empezar con el mínimo de gente, el máximo de gente lo vamos a tener en enero, recién para esa fecha. Teniendo en cuenta que las obras se van encareciendo cada vez más, lo que también complica la contratación de obreros. Digamos que empezamos con esta gestión y la cosa se puso muy complicada en la provincia. También el gobierno creo que está haciendo lo posible para empezar las obras públicas, todavía no están a pleno, pero yo confío que pueden llegar a empezar y hay que tener fe, y bueno, los compañeros saben, bueno, ahora tenemos la vida invernal, saben que tenemos que pasar la vida invernal para que empiecen las viviendas que tenemos, por ejemplo, en el barrio Austral, 108 viviendas, que es una obra de un año y medio, también mano de obra se va a ocupar de la bolsa de trabajo nuestra, y bueno, estamos esperando con mucha fe y confianza que esa obra va a empezar y va a terminar. Gracias. 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 Gracias.